Mi nombre es Iván Chumo García, soy gerente general de Optical Networks. Realmente fue una decisión que la hemos tomado progresivamente. Han sido varios meses de discusiones y de evaluaciones, hasta que por fin, ya el año pasado, tomamos la decisión de implementar completamente la plataforma para el IPv6. Aparte de las razones naturales que son la desaparición de las direcciones IPv4 y la natural evolución del Internet hacia el IPv6, nuestra segmentación es básicamente corporativa. Creemos que ya los primeros que cambien son los que van a coger la mejor porción del mercado. Siendo clientes corporativos, son los primeros que de manera natural van a tener que verse obligados a migrar a IPv6. Y nosotros, dando esos servicios, teníamos necesidad indispensable de brindar el servicio IPv6. Es por eso que tomamos esta decisión. Somos uno de los operadores que están con mayor presencia en el segmento corporativo específicamente. Migrar a IPv6 es poder ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de tener la nueva versión del Internet. Sabemos que ya la tendencia de Internet de las cosas o Internet del todo no va a ser posible si no se migra inmediatamente la plataforma al IPv6. Queremos estar junto con la ola de la historia. Es necesario. El que no lo haga realmente se va a quedar en el pasado.